¡Guau! Poder estar un miércoles en la playa disfrutando de una vista increíble, hermosa, mientras otros están trabajando, se siente increíble. Se siente padre, se siente libre, se siente orgullo. ¡Guau! Se siente emoción. No tengo palabras para decir. Yo quería ganarme este viaje por dos cosas. Para demostrarme a mí que puedo lograr lo que me proponga y también para poder demostrarle a las personas que esto es real y que sí podemos lograrlo. O sea, se siente padrísimo, honestamente padrísimo. Hoy estoy aquí en esta hermosa playa de Puerto Vallarta. ¿Y tú qué esperas para ganarte tu viaje? ¡Disfrútenlo! ¡Vénganse! ¡Gánense su viaje de convención! ¡Bye! Gracias.